El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, juramentó a Claudio Fernández Martí como nuevo director de Comercio Interno del Vice Ministerio que articula las acciones necesarias para el desarrollo de este ámbito en el país. Fernández, quien ha destacado por una trayectoria en organismos asociativos del sector privado, es el presidente saliente de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega y presidente saliente de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción, así como también la Cámara para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Señaló que siempre ha estado en el sector privado, por lo que es un honor para él que el presidente de la República, Luis Abinader, le dé la oportunidad de servirle al país desde el sector público de la mano del ministro Ito Bisonó. Personas transparentes y comprometidas con agilizar y facilitar el comercio en la República Dominicana. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, recibió en su despacho la visita del embajador de Brasil, Clemente Baena Soares. Se trató de un encuentro de cortesía donde trataron temas relacionados con la agenda en común. El encuentro se prolongó por unos 30 minutos y en una conversación amena, el titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes y el representante de Brasil en la República Dominicana tocaron tópicos como las inversiones, la industria y la cooperación, entre otros. En la reunión también estuvo el presidente de la Cámara de Comercio domínico brasileña, Ángelo Viro, y el señor Alex Guimar, jefe del sector público de la Embajada de Brasil. Brasil y República Dominicana mantienen relaciones económicas, culturales y de amistad que iniciaron en 1911 con una oficina comercial que en el 1947 fue elevada a embajada. Embajador de Colombia realiza visita de cortesía al ministro de Industria, Comercio y Mipimes. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, recibió en su despacho la visita de cortesía del embajador de Colombia en la República Dominicana, el señor Daniel Alberto Cabrales, quien manifestó deseos de éxito durante su gestión e interés por estrechar vínculos de colaboración comercial. En dicha reunión se planteó la posibilidad de establecer acuerdos parciales entre los dos países, a fin de comercializar productos sin que ello afecte la producción local. Al encuentro se subió la viceministra de Comercio Exterior, Vilma Arbaje, quien por disposición del titular del ministerio dará seguimiento al alcance de los acuerdos de colaboración, adelantando que se desarrolla un estudio para la identificación de productos que pueden comenzar a comercializarse entre la República Dominicana y Colombia. El ministro Bisonó, de su lado, indicó que la República Dominicana está abierta a continuar con el desarrollo de relaciones comerciales con países de la región. Farmacéuticos agradecen aportes del ministro Bisonó al sector. La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos agradeció al ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, por la colaboración ofrecida a ese sector durante décadas. En una visita de cortesía, realizada para felicitar a Bisonó por su designación como titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, Henry Suárez, presidente de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, dijo que desde hace más de 20 años el funcionario ha colaborado con esa asociación. Acompañaron a Henry Suárez, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Juan Miguel Madera y los miembros Juan Carlos Leroux y Gustavo Betances. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes agradeció la visita de los empresarios del sector farmacéutico. Cervecería inaugura centro de distribución con la presencia de Raquel Peña e Ito Bisonó. La casa cervecera invierte más de 500 millones de pesos, aportando cientos de empleos a la zona noreste y acortando las rutas diarias de distribución de sus productos Sánchez-Samaná. Cervecería Nacional Dominicana inauguró este jueves junto a la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, y el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, un nuevo centro de distribución en el municipio de Sánchez, con una inversión de 8.6 millones de dólares, lo que equivale a más de 500 millones de pesos en el último año y medio. El nuevo y moderno centro de distribución representa para la empresa una inversión en el presente y futuro de la región, puesto que, según afirman, generará más de 123 nuevos empleos para los habitantes de la zona hasta diciembre del presente 2020, a los que se sumarían otros 165 en el lapso de los próximos cinco años. La vicemandataria expresó durante su intervención en el acto inaugural que la reactivación de la economía a través del consumo local es un tema neurálgico y prioritario para la República Dominicana. Como gobierno, nosotros aplaudimos los esfuerzos que, como ustedes, han venido haciendo por tantos años, pero lo valoramos grandemente, sobre todo en este tiempo tan difícil. De su lado, el ministro Bisonó declaró... Nos corresponde ahora a nosotros proteger esta inspección, fomentar otras en las regiones de Sananá y provincias alberanas y ahorrar esfuerzos para elevar el bienestar de nuestra gente, convirtiendo los retos coyunturales en grandes oportunidades para generar valor y beneficio de los mejores intereses de nuestra nación. Este centro ha sido diseñado para la mayor eficiencia y armonizar con el medio ambiente. Parte de la energía que será utilizada en el centro provendrá de fuentes renovables y la meta próxima es llegar a que el 70% de la energía consumida sea generada desde un centro solar. Adicionalmente, el nuevo espacio incorpora además un novedoso sistema de reutilización de las aguas pluviales, garantizando de esta manera un impacto menor en el uso de agua en sus procesos, según las políticas de la empresa. Tras el corte de la cinta que dejó inauguradas las nuevas instalaciones, los asistentes iniciaron un recorrido para conocer las mismas. Daniel Liranzo toma posesión como director del Consejo de Zonas Francas Daniel Liranzo fue ornamentado como nuevo director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación y aseguró que dedicará sus esfuerzos para continuar impulsando el crecimiento del sector Zonas Francas Dominicano y mantener la dinámica exportadora. Al tomar posesión en un acto encabezado por el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, el nuevo director Daniel Liranzo resaltó que con gran compromiso trabajará enfocado en fortalecer el desarrollo del sector de Zonas Francas. En la ceremonia, la directora saliente Luisa Fernández auguró éxitos al nuevo incumbente en su gestión. De igual forma, instó a los colaboradores a continuar trabajando hacia el fortalecimiento del sector. Daniel Liranzo ha dedicado más de 28 años de su vida al servicio del sector de Zonas Francas. Anteriormente, ejercía la función de subdirector ejecutivo de la referida entidad. La ceremonia de traspaso fue realizada en el Salón del Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación, donde asistieron los encargados departamentales y otras personalidades. La ceremonia de traspaso fue realizada en el Salón del Consejo Nacional de Zonas Francas.